¿Cómo se criticó la televisión de los años de Fujimori? Mucho se criticó, Alfredo, la televisión de los años de Fujimori porque todos lo sabemos, había canales comprados, etc. Sin embargo, ahora creo que no está siendo equitativa con los candidatos y creo que tú estarás de acuerdo conmigo. Hay como modas, como oleadas, de que una semana se van corriendo detrás de uno, otra semana detrás del otro, pero igual da la sensación de que los canales tienen sus engreídos. ¿Qué sientes tú? Usted podría contestar, me han invitado últimamente. Mira, a ver, vamos al fondo del tema. Yo creo que acá hay problemas más profundos. Yo como candidato, esto es una cosa que no puedo hablar porque esto es poco... ¿Como periodista? Como periodista, pero yo no soy periodista, soy un candidato a la presidencia, tengo que ganar votos y tengo que ganar la presidencia. Porque hay que cambiar este país. Pero yo creo que hay muchos problemas envueltos en tu pregunta. El primero son los intereses. Cuando yo empecé en televisión, había broadcasters, para usar la palabra en inglés. Y entonces hoy día han entrado intereses. Entonces se cruzan los intereses. Luego creo que hay otro problema. Yo creo que hay un problema... En la formación... Creo que antes había más calidad. Había menos canales, pero había más calidad, había más rigor. Los periodistas eran más... ¿Cuál es la palabra? ¿Cultos? Bueno, eso es para comenzar, ¿no? Hay un cambio... Hay un cambio... Siempre cuando me preguntan los periodistas, oye, usted va a estudiar una escuela de periodismo, siempre digo, no vaya a una escuela de periodismo. Estudie economía, estudie derecho, estudie historia. Estudie varias cosas a la vez. El periodismo al final es una técnica. Eso se aprende, ¿no? Lo que no se aprende son las otras cosas. Entonces, pero al mismo tiempo creo que ahora viene el mundo de Internet. Ahora, el mundo de Internet también es un mundo en donde cualquiera puede hablar cualquier cosa sobre cualquier tipo, ¿no? Y decir, o sea... Ya es demasiada democratización, ¿no? Es el otro extremo. Bueno, es una suerte de... ¿Cuál es la palabra? De banalización de la información y de banalización de la cultura, ¿no? Pero todo esto que te acabo de decir, creo que no me hace nada bien para que me traten mejor en los programas de mi campaña presidencial. Así que me has hecho un flaco... No, me parece que hayas dicho algo... Me has hecho un flaco favor haciéndome la pregunta, pero en fin, acá estamos. Bueno, hablando de regulación y estando en un diario, quiero por favor preguntarte por la sección de medios de comunicación, donde se habla mucho de la concentración de la propiedad de los medios privados, que reduce la pluralidad de las voces y la capacidad de expresarse. Hablan de la construcción de un sistema de medios de comunicación públicos, que sean autónomos. Hablan del establecimiento de límites a la concentración de la propiedad y a la propiedad cruzada de medios de comunicación. Hasta donde tenemos conocimiento, el grupo El Comercio concentra el 80% de la prensa escrita, ¿no es cierto? No es cierto, no estoy equivocado. Bueno, cuando uno va a un kiosco de periódicos y ve 10 periódicos, hay 6, 7. Ustedes me podrán corregir de decirme el número exacto que pertenece a un mismo grupo, ¿no? Perú 21, El Comercio, Trome, entonces hay una concentración de la propiedad. A nosotros sí nos parece riesgoso que haya concentración de la propiedad, que un grupo económico pueda tener posibilidad, capacidad de tener injerencia en distintos medios de comunicación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias ha establecido que en defensa, resguardo del derecho a la libertad de expresión y la pluralidad de información es legítimo que se cuide, que se verifique, que se regule, que no haya concentración de propiedad. Los mecanismos que tú has planteado de autorregulación, por supuesto, bienvenidos, son legítimos, pero nos parece importante también que haya una entidad donde participen representantes del Estado, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, ¿no?, que establezca reglas de juego para todos, ¿no? Entonces, ese es el espíritu de la reforma que queremos proponer y será el resultado de un debate amplio, plural, con los propios medios, con las distintas fuerzas políticas, para ver los mejores mecanismos, ¿no? Pero digamos que quede claro que nuestro objetivo y el principio que nos anima es la plena defensa de la libertad de expresión, de la pluralidad de medios para hacer oír las distintas voces que hay en nuestro país. El gobierno tiene que tener la capacidad de liderazgo suficiente, de conducción, ¿no?, de transmisión de una visión de desarrollo para que estas distintas entidades implementen lo que se plantea y lo que se propone. Y vuelvo a mi ejemplo del sistema de justicia. El Poder Judicial y el Ministerio Público son totalmente autónomos. No pretendemos de ninguna manera ejercer algún tipo de injerencia, pero no por eso nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo cómo se desmorona por la corrupción el Ministerio Público y el Poder Judicial. Yo, Presidenta de la República, tengo que tener capacidad de liderazgo y convocatoria a las fuerzas políticas de mi país, a la opinión pública, a los medios de comunicación, a los distintos sectores del Estado y poderes para implementar las reformas que estamos proponiendo. Repito, si no, entonces dejemos todo tal como está. Repito, si no, entonces dejemos todo tal como está.